Buen día, alumnos. Bienvenidos a la asignatura de Biología Molecular y Celular, la cual es común en las carreras de bioingeniería y licenciatura en bioinformática. El equipo de cátedra está integrado por el profesor titular, doctor Víctor Hugo Casco, quien se encuentra en uso de licencia por cargo de mayor jerarquía, dado que es el vicedecano de la facultad, además de ser el director del Instituto de Bioingeniería y Bioinformática de doble dependencia con ICDUNER. Por ese motivo, quien les habla, María Fernández Aguirre, me encuentro ocupando el cargo de profesor titular suplente. Como profesora adjunta suplente se encuentra la doctora Carolina Daniela Galeto. En los jefes de trabajos prácticos encontramos a la bioingeniería Romina Coronel de la Rosa y al licenciado en Biología, la autora Juan Duvaro. Como auxiliar docente alumno, la señora Yesenia Jazmín Rojas. Anualmente, la cátedra cuenta con la participación de un tutor, quien depende de la asesoría pedagógica. Aún no se ha comunicado quien ocupará el mismo, pero en cuanto tengamos la información, se los estaremos publicando en novedades dentro del campus de la facultad. Las metodologías de trabajo en este segundo cuatrimestre podrán encontrarla en el área de Biología Molecular y Celular en el campus de la facultad. Al ingresar hallarán una organización en mosaico con la presentación de la asignatura, la cual contiene sus docentes, el programa analítico, cronograma y biografía. En el espacio de comunicación encontrarán el link de consultas semanales y alguna novedad que sea necesario comunicar. Adicionalmente, encontrarán el espacio orientador a cargo de la auxiliar docente alumna, la cual tiene por objetivo acompañar al alumno que lo necesite en el estudio de la asignatura. En las actividades semanales encontrarán las actividades a desarrollar en cada semana los días martes y miércoles. Como lo consigna en el campus, todos los martes estarán disponibles en video PowerPoint con las narraciones del profesor titular o la profesora adjunta con videos alusivos a las teorías y además contarán también con la clase en formato PDF. Los días miércoles de todas las semanas, subdivididos en comisiones de trabajo de 20 a 30 alumnos, dispondrán de clases virtuales por videoconferencias por la plataforma Google Meet a cargo de los jefes de trabajos prácticos o del profesor titular o adjunto. Serán clases de resolución de actividades problemáticas, también denominadas cuestionarios. Adicionalmente, se han planificado cuatro actividades prácticas presenciales, cuya realización queda supeditada a la aprobación por los protocolos sanitarios de la facultad. Debido a la necesidad de adaptarse dinámicamente a cambios en el cronograma de actividades, debido a las condiciones de la pandemia COVID-19, el cronograma que encontrarán en el campus es orientativo y fundamentalmente seguirá el encadenamiento de los temas y las fechas de parciales y recuperatorios. De acuerdo a las condiciones sanitarias actuales, este miércoles 3 de agosto comenzarán las actividades presenciales con el TP1 para aquellos alumnos que lo realicen. Los alumnos que no realicen actividades prácticas podrán consultar los temas y dudas de los cuestionarios que resuelvan en las clases de consultas semanales. Los días miércoles, en cuatro comisiones de 25 o 30 alumnos, se desarrollarán clases de análisis de los cuestionarios resueltos por los alumnos, los cuales estarán disponibles en el campus a partir de los lunes de cada semana. El link para unirse a la plataforma Google Meet lo tendrán por comisión en actividades semanales. Los cuatro miércoles en que se realizarán trabajos prácticos presenciales, los alumnos que no los realicen podrán consultar los contenidos de los cuestionarios de la semana en los horarios de consulta. Observe que las dos primeras semanas de clases se desarrollarán los TPs 1 y 2, por lo que las clases de resolución de problemas iniciarán el 18 de agosto. Sin embargo, el alumno dispondrá de todo el material grabado y de estudio y de consultas para seguir la asignatura desde el inicio. Las comisiones de TPs solo admitirán nueve alumnos por grupo, por lo que podrán no coincidir con las cuatro comisiones de resolución de problemas. En las actividades prácticas presenciales, el alumno deberá concurrir con protector nasal y bucal, alcohol en gel o solución de etanol en agua en proporción 70-30, una declaración jurada de ingreso a la FIUNER por COVID-19, la guía de trabajos prácticos impresa, estudiado el trabajo práctico del día, un guardapolvo, que no tendrá importancia el color, y además tener puntualidad para poder cumplir con las actividades pautadas. Es muy importante tener en cuenta que los alumnos que recursosan la asignatura deberán comparar los contenidos que se desarrollen en este cuatrimestre con los que se han desarrollado en el último dictado de las asignaturas de acuerdo al plan de estudio de cada carrera. El programa analítico por el que nos guiamos para desarrollar los contenidos están organizados en cuatro unidades principales. Estas unidades son las herramientas de biología celular, estructura y función celular, mecanismos de regulación celular y herramientas de biología molecular. En la primera unidad se analizan las técnicas e instrumentos que se emplean para analizar células. Por supuesto que abordaremos los principales. Luego en la unidad dos se analizarán las estructuras y funciones celulares. En la unidad tres estaremos analizando los mecanismos que llevan a la regulación del funcionamiento celular. Y en la unidad cuatro analizaremos algunas técnicas y herramientas de biología molecular que se emplean en la actualidad para estudiar la función y la estructura de las células. Es muy importante tener en cuenta que los conocimientos que han sido adquiridos en química general e inorgánica y en química orgánica y biológica, además de los que van a incorporar durante el desarrollo de la asignatura, tienen una relevancia fundamental para comprender la organización de las células y su funcionamiento, motivo por el cual tendrán que repasarse aquellos contenidos que han sido abordados en las asignaturas precedentes. En las dos diapositivas siguientes se encuentra completo el contenido del programa analítico. Su análisis le permitirá conocer el conjunto de contenidos y conceptos que se desarrollarán y que deberá estudiar para aprender la biología molecular de las células y para aprobar la asignatura. El cronograma de actividades le plantea el tema desarrollado en la teoría, en los prácticos y los coloquios por semana. Asimismo, encontrará resaltadas las fechas de los parciales 1 y 2 y de sus recuperatorios. Las evaluaciones parciales se realizarán en los horarios de las comisiones de los miércoles, mientras que en los recuperatorios en la semana 16. Se realizarán el día martes en el horario de la teoría. Para estudiar la asignatura, además de emplear las explicaciones de las teorías, las prácticas y los coloquios, deberá analizar los libros de textos de referencia. En la biografía básica encontrará en orden jerárquico los textos a emplear, mientras que en la biografía complementaria podrá abordar algún tema de análisis, ya sea análisis más general o más específico, sobre el cual pueda aclarar algunos conceptos. En relación a la evaluación de los conocimientos de la asignatura, durante el cursado habrá dos parciales obligatorios en la semana 7 y 14 y los recuperatorios de los mismos en la semana 16. Finalizado el cursado, los alumnos regulares tendrán una evaluación oral de los contenidos del programa analítico y los alumnos libres dos evaluaciones orales. Luego de aprobar los contenidos teóricos, pasarán a desarrollar los contenidos de las experiencias prácticas. Entre las condiciones de regularidad, al finalizar el cursado, los alumnos podrán haber promocionado la asignatura, se asistieron y aprobaron el 80% de las actividades obligatorias de los días miércoles, a excepción de los trabajos prácticos, y aprobaron en primera instancia con el 70% los parciales 1 y 2, así como con el 70% un examen a desarrollar complementario. Los alumnos quedarán en condiciones de regulares, se asisten y aprueban el 80% de las actividades obligatorias de los días miércoles y obtienen al menos el 50% en los parciales 1 y 2 o sus reparatorios. Los alumnos quedarán en condiciones de libres si no cumplen las condiciones anteriores. En el campus virtual, los alumnos dispondrán de una encuesta anónima generada por la cátedra para que puedan consignar su opinión sobre el desarrollo de la asignatura. Esta información resulta muy valiosa para la cátedra para intentar corregir diversas problemáticas que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La cátedra, en años anteriores, ha desarrollado tres proyectos pedagógicos, los cuales se aplican actualmente en diferentes niveles del desarrollo de la asignatura. Se consignan en esta diapositiva a los fines de que tengan esta información. En esta diapositiva se consignan algunos de los proyectos de investigación en que estamos trabajando, algunos de los integrantes de la cátedra. Y en las diapositivas sucesivas se muestran algunas de las herramientas de estudios que empleamos, tales como la microscopía óptica y electrónica, así como el análisis de secuencias y filogenias de moléculas de interés. Actualmente, estas herramientas se aplican para estudiar un modelo experimental de cáncer de colon morina. Finalmente, en estas últimas diapositivas se han consignado, en primer término, algunas de nuestras últimas publicaciones en los temas de investigación, así como también algunas de las actividades de gestión en las que estamos involucrados. Gracias. 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 Gracias.